Corazón de Papel Corazón de Papel, entonces, ¡vamos, maestro! Tan solo penas me has dejado en el alma Porque tú nunca me has creído de verdad Me iré logrando tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me iré logrando tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad En ese tiempo me enseña olvidarte Y hacer pedazos de corazón de Papel Tal vez se encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme de esta pena que me mata 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 En ese tiempo de serenia olvidarte y hacer pedazos de tu corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero y así olvidarme de tu cariño infiel para arrancarme de esta pena que me mata. Para arrancarme de esta pena que me mata. Para arrancarme de tu amor que es tu cuñal. Para arrancarme de esta pena que me mata. ¡Gracias! ¡Gracias!